Yo, Jehová tu Dios, soy el que te está diciendo Camina, camina, es solamente el principio de un largo camino Cuando me llamaste me dijiste que el camino no iba a ser fácil Que tenía que aprender a depender de ti Que mientras más lejos llegara, más fuerte iba a ser la guerra Para que no cumplieras tu propósito en mí Y aunque mi fe ha sido robada y me han querido destruir Yo recibo nuevas fuerzas cada vez que acudo a ti Porque hay una palabra que me hace sobrevivir Y es que tú me has dicho que cumplirás tu propósito en mí Y es el principio de un largo camino En el que tú me has prometido siempre estar conmigo Y es el principio de un largo camino En el que tú me has prometido siempre estar conmigo Y aunque mucho he llorado y me he sentido desanimado Tú me has tomado de la mano y me has dicho sigue peleando Porque hay una palabra que me hace sobrevivir Y es que tú me has dicho que cumplirás tu propósito en mí Y es el principio de un largo camino En el que tú me has prometido siempre estar conmigo Y es el principio de un largo camino En el que tú me has prometido siempre estar conmigo Y yo caminaré, yo caminaré, nada me impedirá conquistar lo prometido Y tú caminarás, tú caminarás Y nadie te impedirá conquistar lo prometido Tienes que seguir caminando No te puedes detener Tu bendición está cerca El Señor te dice sigue avanzando Sigue caminando No te detengas Lo que estás esperando está delante de ti Pero tienes que seguir caminando Es solamente el principio Es solamente el principio Es solamente el principio